Uadi espera la instrucción de más de 12 mil aspirantes por alguna licenciatura dentro de su oferta educativa. Sin embargo, solo 3.900 jóvenes podrán ingresar al curso escolar 2019-2020, confirmó Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de la Universidad Autónoma de Yucatán. Más o menos esperamos unos 12, 13 mil estudiantes en licenciatura y alrededor de unos 5.500 estudiantes en media superior, en bachillerato. Son 3.900 lugares los que tenemos disponibles. Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta es que de esos 12 mil que son los que se registran, hay varios estudiantes que están presentados por segunda ocasión. Estrada Pinto comentó que la carrera de médico cirucano era más demandada en Yucatán, con más de 3 mil aspirantes seguida, la licenciatura de Derecho con 900 solicitudes. La que siempre está creciendo es médico cirucano, esa es la que siempre aumenta muchísimo. La segunda más demandada es Derecho y el año pasado tuvimos poco más de 900 solicitudes, pero bueno, también es la que va creciendo un poco más, pero las demás más o menos se mantienen estables. Por último, el titular de desarrollo académico de la Universidad Autónoma de Yucatán informó que el periodo de preinscripción estará abierto hasta el próximo 15 de marzo. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ.